Me llamo Amalia Benavides de Eguía y nací en el año 28, el 18 de noviembre del 28. Así que ahora el 18 mañana voy a cumplir 82. No sé qué más me dijiste. Siempre estuve en mi casa, pero no porque no trabajara, porque trabajaba como loca, porque todo lo que tenían puesto, mis hijos lo hacía yo, no porque fuera... Me gustaba coser toda la ropa. Yo me hacía... Teníamos muchas reuniones porque mi marido tenía un negocio muy importante en la calle 7, justo frente a la universidad, la casa Sommer, que era muy, muy conocida. Y entonces había festejos de la Avenida 7, festejos de qué sé yo qué. Y toda la ropa, pero ropa de primera línea me la hacía, pero porque me gustaba. Así que este... ¿Cómo fue su infancia, Gana Plata? Bueno, mi infancia... Yo siempre estuve bien. Nunca fui... Primero que era la nena, todos estaban pendientes de mí. Pero mi papá murió cuando yo tenía 6 años. Y entonces ahí me cambió totalmente la vida. Pero mi mamá, pobrecita, se llevaba 20 años con mi papá. Quiere decir que a los 34 años quedó viuda, con 5 hijos y uno por nacer. Porque mi hermano menor nació unos meses después que falleció mi papá. Así que este... Pero después de ahí nos mudamos, también cerquita, así en 23, 23, que es un barrio divino, porque podías andar en bicicleta. En esa época, gente grande, los muchachos grandes del barrio andaban en patines, y andábamos en bicicleta y estábamos a una cuadra del bosque. Así que... Y tenía unas señoras amigas que eran grandes ya y que me acompañaban al bosque en bicicleta con ellas. Una vez me acuerdo que tenía una quinta... Hirsch se llamaban. Tenían una quinta en City Valley y fuimos en bicicleta hasta City Valley. Y después tenía amigas ya, en esa cuadra tenía dos muy amigas, y después en la otra cuadra otra amiga, en frente otra amiga, y íbamos al Colegio Misericordia, así que nos juntábamos. No todas, pero como cuatro y yo íbamos al Colegio Misericordia, que nos quedaba a diez cuadras, pero nos íbamos caminando todos los días, conversando y todo. ¿Qué cosas recuerda de, digamos, en lo largo de su edad? Vivió varias dictaduras, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene de aquella época, de cómo las vivió usted los periodos de dictadura que hubo en el país? Bueno, de cuando era chica, En realidad, en esa época había conservadores y radicales. Mi papá era conservador y después mis hermanos también fueron conservadores. Pero después ninguno se metió en política ni nada. Pero mi papá fue subjefe de policía. En esa época, el subjefe era el que trabajaba. Tengo un escrito en una revista que dice que mi papá era la persona que más sabía de la administración provincial de la provincia. Y en esa época era Alegre, que era muy conocido acá, pero era también del yoque y hacía otra vida. Así que mi papá era el que... Y por eso yo iba muy seguido a la gobernación. Lo iba a buscar a mi papá casi todos los días para avisarme que ya estábamos cenando. Y en esa época estaba Martínez de Hoz. Y la hija de Martínez de Hoz y Esteban de Anchorena, que era el marido, fueron mis padrinos de bautismo. ¿Eso en qué año es la época que recuerdan? Y yo tenía seis años. 28, 34. Porque mi papá murió en el 34. ¿Y de los periodos del 55, del 66, qué recuerdos tiene? No, de las revoluciones y de eso, no, no, no me acuerdo. Aparte que yo estoy mal de la memoria. En realidad, de la memoria inmediata estoy peor. Pero voy a clases de memoria y reminiscencia. Y para este reminiscencia ando mejor. Porque me acuerdo de muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo del pavo real en la quinta. Tenía dos años. Después en mi casa, ahí frente a la gobernación, era una casa muy linda, enorme. Que después que nos mudó, mi mamá cuando nos mudamos, ella la alquiló, que pusieron oficinas de la policía, pero la alquilaba y con eso se ayudaba, porque además de la pensión tenía eso. Y aparte, mi padre era tan, tan apreciado por todo, tanto por los radicales como por los conservadores, que los amigos de mi padre hicieron una colecta. Y me acuerdo que, bueno, con eso, la municipalidad o no el terreno hicieron la bóveda. En que dice Cristino Benavides en la bóveda, no, familia Benavides, que pueden estar todos. Y... Bueno, se me fue, ¿qué te iba a decir? No, me estaba contando que era muy apreciado. Ah, sí. Y entonces, yo supongo que iría a darle, rendirle cuentas al gobernador de lo que había pasado. Bueno, la cuestión es que iba siempre a lo... Y yo cruzaba, decía, papi, ya está en la cena, entonces... Así que yo conozco. Y ya estaba este edificio de ahora, el de la gobernación. La parte de la vivienda. Así que cuando yo he ido con madres a... Una vez que nos invitó a almorzar en la gobernación, ahí abrías una puerta y se veía. Yo digo, me acuerdo cuando estaba... Y lo viví muy mal porque... Bueno, mi hija desapareció en el 77. Así que... Y con mucho miedo porque yo tenía un hijo menor. Así que... Que también tratamos de... Una vez que los detuvieron a mi yerno y a mi hija, a mi hijo lo sacamos, lo mandamos. Teníamos unos amigos en Paraguay y se fue a Paraguay. Lo fuimos. ¿Quiere decir que desde el primer momento, usted ya, este... Desde el momento que fue el golpe, ya estaba consciente de cómo era la situación? Sí, sí. Bueno, este... No enseguida porque... Viste, los otros... A lo mejor los más interesados son los que después se acuerdan, se enteran. Pero fueron pasando cosas y bueno... Pero... Mi hija que militaba y el marido, que es Santiago Sánchez Gromonte, se fueron a vivir a Mar del Plata. Y... Y bueno, así que... Y ahí en Mar del Plata los detuvieron, en el 77. Por suerte, algo deberían sospechar, porque trajeron las nenas. Y mi hija me mandó una carta que decía que... que estaba enferma, que tenía una gripe virósica, que sé yo, que serían macanas. Y que... Pero mi... Mi nietita... Dos y tres años tenían las nenas. Y me dijo que sí que había ido el médico a verla a la mamá. Bueno, la cuestión es que se lo llevaron de su departamento. Y... Entonces yo me dediqué a cuidar a mis nietas. Y mi consuegra, Ereña Sánchez Gromonte, que tiene una polenta increíble, se fue a Mar del Plata, desocupó todo el departamento, fue a la inmobiliaria, devolvió la llave, y chau. Pero ella sola. Así que ella era la que se ocupaba de ir a Madres, a la Plaza de Mayo, y yo cuidaba a las nenas. Así que... Siempre me preguntaste, que de hecho yo soy maestra, pero nunca ejercí, porque mis hermanos decían, no, ¿cómo te vas a empear? No, 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 vos no, la nena va a ir a... No me... No quisieron que me empe... Porque en esa época podría haberme empeado, porque todavía quedaban muchos amigos que conocían a mi padre y todo, así que... Este... Bueno. ¿Qué recuerdos tiene... de aquel momento, no? ¿Cómo se enteró usted de la desaparición de su hija? Bueno, nosotros nos enteramos... Mirá vos lo que son las vueltas de la vida. Mirá, en el negocio ese que te digo de mi marido, había trabajado un señor este... que vivía... muchos años, era un señor muy grande ya, y se había ido a vivir a Mar del Plata, y vivía en el mismo departamento que mi hija. Y la hija de él, que era más chica, era mucho más jovencita, iba a visitar a la casa de los chicos, a ver las nenas, y entonces, este... él se enteró... Bueno, estaba la hija de él cuando fue la portera, porque la portera golpeó la puerta, y para que abrieran la puerta, dijo, soy yo, fulana. Y entonces entraron. Y esta chica presenció, estaba ella, la hija de este señor, y dice que mi hija estaba tan flaquita, porque era muy delgadita, que las esposas le quedaban grandes, se le salían. Así que miramos el testigo, el día que se lo llevaron y todo, esta gente... Y entonces él habló por teléfono con un empleado del negocio, que todavía estaba ahí, y él fue el que nos avisó. Así que me avisó a mí, yo le avisé a uno de mis hermanos, que era el que más relación tenía con mi marido, y fuimos a avisarle a mi marido. Así que eso fue... Y después de ese momento, ¿tuvo alguna noticia de ella? Nunca, jamás. Vimos a gente que estuvo detenida, ¿viste? Nadie nunca supo. Pero yo estoy, te diré casi más que segura, que estuvo... Porque cuando yo estuvimos en Mar del Plata, que pusimos un monolito, allá al fondo había una casa que pertenecía a la marina, y a mí me parece que estuvo en la marina, porque la detuvieron, y los que actuaban en Mar del Plata eran ellos. Pero nunca tuvimos relación con nadie que los haya visto, con nadie que nos pueda decir algo. Nadie, nadie, nunca supimos qué pasó con ellos, dónde los llevaron y nada. Pero yo siempre pensé que era... Y cuando estábamos poniendo esos, ¿viste? Verdad, justicia... Allá en el fondo, el día que entraran, salían, yo dije, seguro que estuvo ahí. Ella estaba acompañada, estaba con su esposo, y estaba además con unos amigos, ¿no? ¿Cómo fue la situación del momento ese que se los llevaron? En ese momento que los llevaron, yo creo que estaban solos, los dos. Sí, creo que sí. ¿Cómo podría describirla ella? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Los vecinos decían, no puede ser, Cecilia, si está todo el día con las nenas. Era buena, muy, muy... Ella trabajaba, antes de irse a Mar del Plata, en la Secretaría Electoral. Y era simpática, muy... Macanuda. ¿Cuál es la cuestión de la infancia? ¿De ella? Bueno, era muy compinche con su hermano, más que... porque mi hija siempre fue más seria, más responsable, más... Un día, en la facultad, un profesor de química, que química, no tiene nada que ver con ella, porque es humanidad, es lo de ella. Le dijo, lamento arruinarte la libreta, pero la libreta, el estudiante tenía todos 10, algún 9 y todos 10, él puso un 5. Y en cambio, pero Cecilia, iba al normal, iba al normal. Cecilia siempre, nunca dio examen, una sola vez, dio examen de química. y tuve que pedir una mesa yo, porque le tenía bronca a la profesora, y estudió, y sabía, y hablé, y le dije que por favor, le tomara otra profesora, y le tomó otra profesora, y se sacó un 7. Pero era muy simpática, muy graciosa, ¿cuántos son los hermanos de sus hijos? ¿Cómo está compuesta la familia? Mi hija mayor, que cumplió 60 años, Cecilia, y mi hijo, que tiene 54. Era muy compinche con el menor. El que se fue a Paraguay, sí. Vos sabés que, acá venían las chicas, eran un loquero, viste, que salían, venían todas, se maquillaban acá, todas las amigas, tenía un grupo de 7 amigas, que iban a todos lados juntas, ¿Ustedes vivieron siempre en este departamento del centro? Yo vine acá cuando mi hija, cuando esta hija tenía 9 años, antes vivían, nacieron en 45, 4 y 5. ¿Recuerda, ella, cómo se acerca, se acerca de alguna manera a la militancia política? Yo no sé nada de cómo se acerca, ni nada. Pero yo siempre pensé, había un compañero de oficina, que a mí me parece, era un hombre, un muchacho mucho más grande que ella, a mí me parece que ahí empezaron. Pero yo no tengo, era una tarada, ni soñaba yo en eso. Después, que fue pasando el tiempo, empecé a pensar y pero no sé porque tampoco el marido, los dos, sinceramente yo no sé cómo empezó. No sé cómo empezó. ¿Cómo se conocen ellos? De toda la vida porque, este, primero el club de rugby, La Plata, al cual todavía voy a ver los partidos. Desde los 15 años que veo partidos de rugby porque mi marido empezó desde que lo conocía y los chicos, los Sánchez Diamonte iban, yo iba y ahí pienso que se conocieron. Pero después mi hijo, por ejemplo, de adolescente iba mucho porque tiene hermanos de la edad más chicos así que iba mucho a la casa de los Sánchez Diamonte y hacían cada travesura porque la mamá trabajaba mañana y tarde en la escuela la madre de Santiago y tenían una abuela, abuelita y los malqueaba, les hacía de todo era un plato y los chicos y todos todos los amigos la adoraban abuelita. Así que pasó una muy buena infancia. en el momento del golpe del 76 usted tenía un hijo exiliado que se fue en los primeros meses después del golpe. No, en el 77. Ah, él se fue en el 77. Después que pasó lo de en el 77. No, yo creo que antes. Espérate, porque este, ah, no, eso es como siempre, viste, había, había una señorita que decía que conocer, andaba con un militar y que que el militar este le decía que dónde estaban, que Santiago jugaba al, al, ¿cómo se llama? Al ajedrez y es cierto, Santiago le gustaba jugar al ajedrez y jugaban al ajedrez que estaba bien, pero eran todas macanas, eran todos, este, lo único que nos poníamos contentos y me acuerdo que Otto ya estaba afuera y ya habían desaparecido los chicos, pero por ahí esas noticias que nos daban falsas, me acuerdo que una vez le comuniqué a él y me dice que se había ido corriendo hasta la iglesia para agradecer que había, sabíamos algo de Cecilia, pero, este, no, fue en el 77 que empezaron. ¿Cómo, me imagino que han sido muy duros esos años, con un hijo auxiliado, con una hija desaparecida, ¿cómo lo vivió? ¿Sabés cuál fue mi salvación? Las nenas, porque tenían dos y tres años, la mayor se acurrucaba en esa mesa y decía quiero ir con mi mamá, en esa puerta, quiero ir con mi mamá, quiero ir con mi mamá, y entonces ahí la tenía, la otra no entendía mucho porque no le entendíamos lo que hablaba la de dos años, la otra traducía a la de tres, a mí me salvó eso, porque yo no podía, primero que mi marido había tenido un infarto, después tuvo tres infartos, entonces yo primero tenía que disimular y me dediqué a las nenas, la salvación mía fueron mis nietos. ¿Cómo empieza la búsqueda de Cecilia? Bueno, mi marido y mi consejera y la señora Sánchez-Biamonte eran las que se ocupaban de los avias corpos, de todo eso, se fueron a Mar del Plata, nada, ella, con decirte que ella era amiga de Macera, llevaba al colegio a los chicos, mi consejera, el señor Sánchez-Biamonte, llevaba a los hijos de Macera al colegio, en el auto llevaba a los de ella y a los de Macera, así que, pero, no sabía nada, no le podía decir nada, así que, bueno, nadie no hubo, yo también tengo un sobrino desaparecido y mi cuñada era la secretaria del juez blanco de acá de La Plata y consiguió una entrevista con Sárez Mason y Sárez Mason le dijo no lo busque más, directamente, así que, fue tremendo y yo siempre digo si no fuera por las nenas no sé qué hubiera pasado conmigo, pero me necesitaban y yo sabía y era como tener mellizas porque se llevan once meses. ¿cómo se acerca a las madres de Plaza del Mayo? ¿cómo descubrieron el contacto? Bueno, yo, la que tiene, la que ve a la plaza y la que yo voy ahora, ahora tengo más contacto, pero cuando estaban las nenas yo no podía. Era como tener mellizas, las tenía que vestir, mi consejera le hacía también unos vestiditos muy lindos, mandarlas al colegio, por suerte entraron en la anexa, así que, pero, mirá, con decirte que la secretaria del colegio que era parienta de una cuñada mía, decía, ay, a ver qué te puso a tu abuela hoy, les abría el guardapolo y le miraba la ropa, porque estaban siempre impecables, y, este, pero si no hubiera sido por las chicas, yo, no sé, qué hubiera pasado, porque si yo tenía que, que ocuparme de las nenas y de mi marido, porque mi marido no era muy fuerte en ese sentido, así que, este, era muy, muy, este, muy sensible, y, me dediqué a ellas, eso es lo que te puedo decir, no sé, qué otra cosa me preguntaste, el mod, ah, lo de las, las madres de Plaza de Mayo, yo no iba a la plaza, porque yo me quedaba con las nenas, por supuesto que estaba al tanto, porque, con, Erenia se llama, mi consuegra, este, hablábamos y todo, en cambio, ahora, voy a todas las reuniones, a todas, ahora el, el 10 de diciembre vamos a la Cancillería, este, que me hablaron para pedirme el número de documento, en todo lo que puedo, voy a todas las reuniones, y todo. ¿Y el primer acercamiento suyo fue más adelante, cuando las chicas fueron más grandes? Más grandes, claro. ¿Y cuándo, cuando, cuando es que empieza a, digamos, participar más en, con las madres? Mirá, porque es lo que pasa, que, mi, no esta, sino la hermana, este, a ver, espérate, que estoy, tuvo una nena, no, la mayor, la mayor, la mayor de mis nietas, este, también, tuvo una nena, muy jovencita, y vivía acá a la vuelta, entonces, trabajaba y estudiaba, y todas las mañanas me dejaba la nena, yo la cuidaba, le daba de comer, y después venía ella de la facultad, o del trabajo, porque trabajaba, y, y, y comía acá, así que yo siempre, por eso te digo, yo no trabajé, se llama de casa, pero, pero bueno, en mi casa, tuve, aparte que a mí me gusta, señor, este, después, por ejemplo, todas las, todos los jueves, durante muchísimos años, que después, cuando empezaron la facultad, mis nietos, y eso ya, ya no se pudo hacer, pero, venían todos a comer a casa, y, por supuesto, todo cocinaba yo, que los jueves, también es el día, del, del, la ronda en la plaza, ¿no? Claro, sí, pero no, no, yo no, no sé por qué, lo hizo el jueves, no te puedo decir que era, por eso, porque no me acuerdo, no me acuerdo, este, sí, los miércoles era acá en La Plata, y los jueves en Buenos Aires, después, después, ¿qué, qué, durante esos años de búsqueda, de más de 30 años, qué cosas pensó, qué, qué se le pasaba por la cabeza, eh, ¿tuvo en algún momento, alguna certeza, de poder llegar a encontrarla, o? Mirá, yo, cuando sonaba el teléfono, corría, porque pensaba que era ella, hasta que vino Alfonsín, cuando vino Alfonsín, yo pensé, va a descubrir algo, va a ver algo, va a ver, no, no encontró nada, entonces ahí perdí las esperanzas, de enterarme de algo, de que ella pudiera llamarme, o de, y, y realmente fue muy, fui muy pesimista después, porque es muy raro, que no haya estado con ninguno, de los detenidos, que después salieron, este, no sé, fui pesimista. Eso después que volvió, después de que volvió a la democracia, en el 82. Claro, 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 porque si están en algún lado, si están detenidos, o si están, o si hay algún, pero no había nada, yo pensé, ahí cuando vino Alfonsín, subió Alfonsín, pensamos que, que iba a haber alguna noticia, pero, no. ¿qué opinión tiene de la política que han tenido los distintos gobiernos democráticos después de la dictadura, en relación, en relación a los conocidas de la dictadura? y bueno, los, no sé, los juicios a las juntas y todo eso, me parece, no sé, yo les hubiera puesto en el paredón y, chau, pero está mal, nazi, nazi, no soy, pero, este, no sé, tampoco hicieron nada para, pero, evidentemente no había nada que hacer, y yo no creo que, que, que Alfonsín supiera algo, y los otros, no sé qué, eran unos guachos, nunca esperé nada de ellos, si al principio no, no, no se descubrió nada, y bueno, por suerte, llegó el momento que los pudieron juzgar. ¿Participó de alguno de los, de los juicios? No, no, en cambio, este, bueno, no, acá no, pero, Erenia va mucho a, a los juicios que había acá, y eso. ¿Y de los juicios de Mar del Plata, eh, ¿encontró alguna conexión en los que fueron juzgados, en los juicios de la verdad? No, no, nadie, no tengo, nadie estuvo con ellos, ni detenido, ni, un chico que estaba mucho con ellos, apareció muerto, por, muy lejos de Mar del Plata, por, no sé, por el, por San Isidro, por ahí, este, que, él, él iba mucho a la casa. Él, también, este, fueron detenidos, este, Pablo Garut y Otilio Pascua, ¿no? Otilio Pascua es el que te digo que iba, estaba mucho con él. Otilio Pascua lo mataron directamente, apareció tirado en la sangre. y Pablo Garut, mirá vos, que, yo, este, mi, mi nieta mayor es amiga de Pablo Garut, y, lo vi la semana pasada, vivía acá enfrente de Pablo Garut. En esa época, no sé si en esa época, este, estaba de novio con Teresa Calandra, Teresa Calandra, era un chico muy, muy buen mozo, muy lindo, una linda pareja, pero, este, de Pablo, Pablo no sé cómo desapareció. Yo tenía un sobrino, que, que militaba, y lo mataron acá, en, en frente a la municipalidad, por el lado del 51, apareció, pegaron un tiro ahí. Así que, fueron años muy difíciles, muy difíciles. Recorrendo ahora, aquellos, aquellos años, este, previos, ¿no?, a la, a la dictadura, este, bueno, usted no conversaba mucho de política con su hija, ¿no? No, porque ellos vivían en el Mar del Plata, mi hijo, el que, lo, lo fuimos a Paraguay, él iba a los barrios, pero, ¿sabes qué hacían? Había un viejito, que había que llevar al hospital, lo acompañaba al hospital, me contaba que los chicos, tomaban mate, pero con agua sola, sin hierba, entonces, este, se dedicaba a eso, a ayudar al, en ese sentido, en un barrio. ¿Y él militaba en alguna organización política? No sé. pero que hacía, que trabajaba para, para ayudar, sí. Y, y él, bueno, pudimos, por suerte, convencerlo de, de que se fuera, porque con los antecedentes de la hermana, que ya, la habían detenido, y, fue una historia sacarla, te imaginas, como, como una película, y yo. ¿Y él cuando vuelve, vuelve con la vuelta de la democracia? Él se fue, a Paraguay, y, en Paraguay, este, tenían, la suegra, las tías, las tías de la mujer, amigos, en México, y este señor de México, le recomendó, que se fuera, a un lugar, no me acuerdo ahora el nombre, o a Cancún, y se fue a Cancún, y empezó a trabajar, enseguida, alquiló una casita, entonces, nos fuimos a Cancún, con mi consuegra, las hermanas, este, el padre nos fue, y dijo, ya me van a pedir plata, para los pasajes de vuelta, y, bueno, se casaron en Cancún, este, trabajaba en una rentadora de autos, bárbaro, con decir, él, cuando supo, cuatro años estuvieron, cuando supo que podía venir, se quiso venir, enseguida, en cambio, mi nuera, que era la que el papá decía, que no iba a venir, este, no quería venirse mi nuera, y bueno, por eso vive en Paraguay ahora, porque, la, la, la señora tiene toda la, la parentela, y yo he ido muy seguido a Paraguay, y voy, y ahora estuvo esta semana pasada acá, para el cumpleaños de la hermana, era muy compinche con Cecilia, ¿no? Con Cecilia, y ella, ¿qué, qué opinaba de esta situación? ¿Cómo, cómo lo vivía? ¿Mi hijo? Su hija. ¿O, él se va antes de que, de que la detengan a ella, o después? ¿Vos sabés que a mí me parece que después, porque ese día que te digo, que se fue corriendo a la iglesia, es porque pensamos que, que al final fue una falsa alarma, que sabíamos dónde estaba, así que él ya sabía, que estaba detenida, se dice. ¿A ustedes tuvieron un, un, un aviso previo de...? Sí, este, no te, te, te dije que una, una conocida que estaba de novia con un militar, que le decía que, que estaba muy bien, que jugaba al ajedrez, que, y yo me la creí porque, iban a, jugaban al ajedrez, Cecilia, Cecilia hasta iba a un, fue a un, maestro de ajedrez, al jockey, tomaba clases, así que lo del ajedrez, por eso me lo creí, pero después no sé. Pero fue después de la detención, esto del... Sí, sí, que estaba detenida, que estaban en, como en una quinta, viste, me hizo un cuento, y yo, yo estoy segura que, que los tiraron en los aviones, esos que tiraban la gente. Yo pienso, pues, ¿qué casual? Estaban en la, la base naval, yo pongo las manos en el fuego, que estaban ahí, y, y, y los aviones eran, salían de la base naval. así que yo pienso que, ese ha sido el destino. Totalmente, las esperanzas perdidas, ¿no? Nunca voy a saber nada. ¿Cuándo empezó a pensar así? ¿Desde cuándo tuvo esta sensación? No sé, no me acuerdo. No me acuerdo. porque me imagino que los primeros años, tenía la esperanza de encontrarlo más, además, sumando este dato. Por supuesto, por supuesto, sí. Pero, este, pero después, y yo le dije, después que subí a Alfonsín, y no supimos más nada, ahí fue. Porque si hubiera habido algo, concreto, alguna, alguna lista, alguna cosa, alguna, por más que se, se encontraron los lugares de detención, y eso, pero nadie de los que estuvo ahí, de los que salieron, de los que declararon, ninguno los había visto. ¿Y usted tenía conocimiento de estos vuelos antes de la vuelta? No. 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 No, no me enteré, como todo el mundo, por las noticias. No. No, como todo el mundo, no, como los pobres ilusos. Pero eso, en qué momento se entera y empieza a juntarse después, de cómo venía la mano. En qué momento, no sé, pero, a ver, no sé, si yo ya pensaba que estaban, sí, yo ya, no tenía esperanza de que estuviera viva, pero me enteré de los vuelos y pensé, los deben haber tirado, no pensé antes en que los podían tirar, pensé una vez que ya habían pasado, que ya me enteré que había esos vuelos. Entonces, dije, seguro que le hicieron eso. la única esperanza sería que aparecieran los restos a la orilla del río. Bueno, y lo más, si bien no tiene la certeza, digamos, hay muchas chances de que ella haya estado detenida en la base naval, ¿no? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y ahí, cuando estábamos y después había como un campo grande y allá atrás había un, como una casa, sí, que entraba y salía alguno de vez en cuando. Y yo dije, ay, no habrá estado ahí. No, yo, mi marido fue a la base naval, pero no de ese lado, sino para el lado de Camet, que hay un, fue a preguntar. ¿En los esos años? Sí, es, inmediatamente, en el 540, en el 77. ¿77? Sí, 77, ¿no? Cuando fueron a Mar del Plata. Y le dijeron que, inmediatamente, ¿en qué no? Por supuesto, ¿qué le van a decir? Hola, conmigo. Tengo, tengo el. Encima, hasta mandan una grabación, uno no le puede decir nada. No, ayer a un compañero trabajó lo mismo. Sí, sí. Bueno, ya, pero no. A ver, ¿qué te falta? Para cerrarlo. No, quedaron por ahí algunas cositas que es muy interesante, una que me imagino que debe ser un momento duro, ¿cómo le comentó a sus nietas? ¿Cómo? Bueno, mira, yo tenía una carta que había mandado mi hija que centralizaran todo acá, porque yo las tenía mucho a las nenas y entonces, este, viste que te conté que la llevaba a la guardería, todas esas cosas, bueno, y, y entonces mi hija que ella estaba enferma, que me mandaba a las nenas que centralizara todo acá y así se hizo y, este, y, yo nunca les mentí, este, porque todavía cuando me las mandó no sabía que iba a pasar, todavía estaban libres y entonces quiero ir con mi mamá, quiero, bueno, tu mamá te va a venir a buscar cuando pueda, te va a venir a buscar cuando pueda, ahora no puede, está enfermita, vos sabés que está enfermita, bueno, porque había visto al médico y todo, y esperé que fueran un poquito más grandes, pero ella tenía una compañía, mira, el día que entró al jardín de la, de la anexa, se miraron y se sentaron las dos juntas, hasta el día de hoy son íntimas amigas y los padres están desaparecidos, es increíble, cómo se atrajeron, pero tenían una abuela que era más vieja que yo, en esa época no éramos viejas, pero esta señora ya era como viejita, cuando las nenas eran chiquitas y les dijo que los papás se habían ido a África, qué bruta, así que la pobre chica esperaba que vinieran de África, por qué se habían ido, por qué las habían dejado, hasta que, bueno, fuimos explicándole de a poco y que entendieran que ellos hicieron eso porque querían un país distinto y todas esas cosas, pero este, sí, fue difícil. ¿Se lo comentaba a Cecilia en algún momento que ella quería un país distinto? ¿A Cecilia? Si Cecilia se lo comentó a usted en algún momento, si hablaban de eso. No, no, no. ¿Usted tenía un proyecto de país? y su... Ah, sí, en realidad eran, vamos a, visitas tan... Nosotros, la última vez que los vi, habíamos ido a Mar del Plata, a la casa de Ereña, tenía un departamento Ereña, un día de la madre era, nos reunimos ahí y ese fue el último día que los vi. Tenemos fotos de las nenas en el balcón del departamento de Mar del Plata, pero a ellos el último día que los vi y por los poquitos días este, le habló Santiago Ereña que le llevaba a las nenas con la carta de Celina diciéndoles que la trajera acá. Así que, no sé, si te contesté lo que me preguntaste o... Cecilia, en ese momento dedicada a su casa y a sus hijas, ¿no? Me dijo que le gustaban Humanidades, que lo de ella en Humanidades, que ella había estudiado... No, no, no. Ella había estudiado Arquitectura, pero tuvieron un accidente con el auto acá en La Plata con mi auto y que iban Santiago, Cecilia y mi hijo y chocaron. Me acuerdo que mi marido a pesar de... no conseguíamos taxi se fue corriendo hasta 55 que hay una clínica. bueno, los atropelló uno que venía de la comisión directiva de estudiantes de una... Cuando nosotros entramos al sanatorio ese que no sé si se llama... No, no, es ese... No, no, es uno más... Chiglio era el... La Plata creo que se llama. Entramos al sanatorio y vimos un tipo así llorando a mares. Y era el que les había atropellado. Bueno, entonces Cecilia a raíz de ese golpe quedó bien pero al principio se le caían las cosas de la mano. Quedó con esta mano medio afectada. Entonces no podía seguir arquitectura después que... Así que no siguió estudiando porque después de eso se fueron a Mar del Plata y... ¿Y ellos por qué se van a vivir a Mar del Plata? ¿Una elección? Y no sé, les convendría porque... o les habrían dicho. Yo... Eren ya sabe pero yo no sé a qué... a qué sigla pertenecían. Me parece que mi consuela debe saber pero yo no me acuerdo. Pero usted dice que se fueron a Mar del Plata... Porque militaban en algún lado que los mandaron a Mar del Plata. Eso es lo que yo pienso. porque mi consuegra te dije que se fue a Mar del Plata cuando lo detuvieron y vació el departamento. Ella sola y no encontró nada nada que... así que no no sé un poco hablamos ¿no? pero ¿usted piensa que hubo justicia? ¿que hubo justicia? No. ¿cómo lo van a matar? Y de ese modo justicia hubiera sido que lo metan... si son culpables que los metan presos y que los juzguen. Eso sería justicia. Pero digo justicia con los responsables de la desaparición. ¡Ah! Y yo los quisiera ver todos muertos. A mi nena todavía lo veo con cara de... Macera se murió. ¿No? Macera se murió a veces. Sí, ahora. Perdón. Perdón. Amanda. Sanquita puede ser porque justo está haciendo ruido en el... ¿Puedes hacerle la pregunta? Ah, bueno. Justicia hoy. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Usted cree que hubo justicia con los responsables de la desaparición? No sé por qué. Que yo sepa no están todos presos. Pienso que falta justicia ahí todavía. ¿Qué le diría a las próximas generaciones de lo que usted vivió, de lo que pasó en el país? Perdón. Amanda, pensando que esto es este trabajo de acá 30 años. Por ahí lo van a estar viendo ahora. ¿Por qué piensen que hoy dentro de 30 años la están viendo usted? ¿Y usted qué mensaje le daría a la sociedad? Y yo que... pienso que los chicos estuvieron... trataron de ser libres, de no vivir en una tiranía. Entonces les recomendaría a los chicos que no se dejen gobernar por tiranos. pero que... claro, tienen que hacerlo de algún modo que no sea arriesgando su vida. No sé cómo es posible, pero... no sé. Porque tampoco es... lo que hicieron es inmolarse. Realmente. Así que... tampoco pueden vivir bajo una tiranía. Hay que ser libres. Están bien, ¿no? Muchas gracias. Bárbaro. Gracias. No, yo no sirvo para hablar. No, muy bien. Yo siento, pero no hablo. Muy bien, verdad. No, salió bien. No sé si se sintió cómoda. Sí, cómoda, sí, pero lamento no... No, no, no. A mí me pareció que... No se sintió cómoda. No haber estado mejor. No, está muy bien, ¿eh? No, no. Lo que les voy a mostrar... Ajá. Sí, eso lo íbamos a pedir también, si tenía fotos como para... Acá tenía 12 años. Sí. Y así era. Acá me parece que estaba embarazada. Ajá. ¿Y ahí cuántos años tenía cuando estaba embarazada? 21. Ajá. ¿Y sus nietas qué hacen? ¿Mis nietas qué hacen? Sí, las dos chicas estas. ¿A qué se dedican, digamos, en ese sentido? ¿Qué profesión tienen? Claro, claro. Este... ¿Una? Sí. Festejó, me dice, mami, ¿no tenés el vestido de los 15 años? ¿Están listos? Sí, le digo, lo mandamos a la auditoría, me lo voy a poner... No le entra, por supuesto, porque me recibí de arquitecta 15 años la carrera. Ah, no, lo hiciste en 15 años. En 15 años, pero con tres chicos. Tres chicos. ¿Y al final? Con la primera la ayudé mucho yo, pero con nosotros... Claro que, de repente, si la carrera que le hubiera gustado hacer a la madre, digamos, claro, porque ella no la hizo, ¿no? así que y la otra bancaria de Banco Provincia hasta acá no aguantó más y renunció y ahora se delive y dice esas cosas, que me encanta cocinar eso lo debería dar de mí porque ella la otra no importa la cocina cocina porque tiene que ir chico cuando puede y todo pero la más chica ¿qué estás haciendo? ¿y esto cómo se hace? entonces esa sabe cocinar ¿y su hija mayor la cumplió 60? ¿cómo se llama? una nena en Brasil con dos nietos y el hijo es arquitecto y vive cerquita de ella ¿y su hijo menor? ¿cómo se llama? mi hijo menor se llama Roberto Horacio igual que el papá pero le decimos otro es otro ¿y aquello en el momento de desaparición ¿cuántos años tenía? ¿eh? 23 ¿23? cuando desaparición se sigue de 23 años sí porque tuvo entrevistas consiguió la tierra de acuerdo con los jueces ninguno de ustedes no yo soy amigo un ayunt también es hijo de los dos padres desaparecieron hay los que están desaparecidos sí porque son de mi facultad un ayunt es de mi facultad del periodismo de mi facultad de la facultad del periodismo hay uno ¿no quieren un cafecito? ¿cómo señoras? si quieren un cafecito yo no no pasá más que un cafecito no gracias gracias seguimos laburando bueno ¿estás tan lista? ¿a qué? pues sigo con el ¿tomo mucho mate? ¿eh? ¿le da mucho al mate? ¿no? no desayuno con mate porque me conviene para claro pero si no no tomo acá ¿dónde está? porque ahora tengo ¿me equivoco esto? ¿tienes tinta de muy antiguo o no? sí mi hijo en el medio no en el medio pero nosotros y las nenas las tuvimos de 40 la mayor de las nietas esta cama era de mi hermano mayor cualquier cantidad de años entonces mi nieta la pintó ella y dormía acá la mayor Verónica Verónica y Selena Verónica dormía acá y Selena allá y tenía miedo era chiquito siete años porque decía que si entraba un ladrón acá no pueden entrar ladrones está el portero está la jueza ah no y por la ventana entonces tenía miedo entonces lo pasé yo me pasé a la pieza del medio y y no yo me pasé a esta pieza y algo puse en la del medio ahí estaba que me hacía unas travesuras y Cecilia estaba en la otra Cecilia con Amalita una malía en la otra dos mujeres y esta y le dije no le pongas la colcha porque cuando venga mi nieta a buscar la cama se la va a llevar la colcha entonces no se la ponga y este este tiene cien años más de cien años cien años y era de una tía mía ¿sabés dónde está hecho? en el penal de Sierra Chica mira cómo se los chicos le lo pasaron de habitación y me rompieron y los tengo que hacer poner con un buen carpintero en el penal de Sierra Chica eso lo hicieron porque mi abuelo era director del penal de Sierra Chica mi marido me tomaba el pelo y me decía ¿de qué lado de la rica estaba? esta es la pisa de Cecilia esta es la pisa de Cecilia de Cecilia de Cecilia de Cecilia Gracias.